ay no cabrón ese fue el mismo que yo es el de coger la cola loco y yo estaba cabrón yo yo ese fue el que te dije que yo casi gano y al final me la cogieron y hay que cogerle la cola dónde está la cola que no la tiene este trolazo aca tú eres mío no 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 ya me de un troll tenía que defenderlo bien y hay que hacer timming así fue que yo gané en el de la cola y hice timming con uno y si él la tenía pues yo lo cogele a drier y a lo directo un morón te paso por el lado ya lo preste tipo si que está tienen que pillarlo no te puedes ir detrás si te vas detrás vas a perder si queda un minuto es el último que la tenga si yo sé ya lo de este tipo está bueno para él lo cogí ya me lo cogí a todo de pendejo si jajajajaja dando vueltas cabrón todo el mundo 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 ni sabe dónde yo estoy 40 segundos corre cuidado ay ay cabrón yo estoy cagao loco 40 segundos cabrón yo puedo ganar ay no te trolleaste no y el tipo te estaba siguiendo cabrón salió de la nada viste lo que pasa cabrón al final ahí bien mamado cogero cogero drier le pasaste por el lado ah se la quitó el lobo el lobo lo tiene el lobo quítensela dale el lobo quítensela tiene 10 segundos 10 segundos diablo quítensela 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 si 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 que duro que duro que duro que duro diablo cabrón yo desperté a todo el mundo aquí cabrón anda pa el car cabrón yo estaba mi culo estaba como un limón loco y yo estaba un revoltillo ahí puse una suerte el se fue un clase revoltillo al final que duro que duro que duro diablo diablo se formó un clase revoltillo al final mano que duro que duro cabrón yo lobo